1-0 Profe Vélez, bienvenido, buenas tardes Buenas, buenas, buenas y buenas Qué lindo escucharlo, qué lindo escucharlo así también, eh Qué bueno como le estamos haciendo gastar teléfono a la gente, ¿no? Porque hasta ahora... No, no, todos estamos mal ¿Está la bomba ahí? Está Sergio, te está saludando ¿Qué tal, señor Vélez? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo lo extraño, eh? Sí, pero a nosotros también Hace mucho que no viene de visita No, 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 a mí te lo vi hace poco, pero a usted hace rato Bueno, ¿y por qué no avisa entonces? Vea Qué equipo, eh Podemos confluir en el bodegón Tranquilamente, ¿cómo que no? Sí, sí Pero tiene que avisar Sí, podemos en un partido fútbol Bueno, yo no miro de afuera Mientras tomo algo Sí, ya está El famoso 2, el que quiebra El bomba es el ex-rugbear Que ahora se come un jamón Ibérico, come una birra Y se va a dormir la siesta Se rompan las pelotas El que cae para la birra Claro ¿Todo bien, profe? Pero me te maravilla Bueno, buenísimo Nos están quedando 16 minutos Usted sabrá administrar ese tiempo Este, así que a partir de Cuando usted quiera Manéjelo, ¿no? Yo no, no No sé si quiere hacer algunas preguntas antes O directamente vamos al grano Como quiera, ¿eh? No, vos querías No sé Sergio, ¿vos querías hablar de tu vida? No, no tengo ningún interés Por el momento No creo que la gente le interese ahora ¿Alguna fantasía? ¿Mete vos? No, menos todavía No, aparte, si no está en todo Facebook Todo lo que yo siento Está todo en Facebook Claro Está todo en Facebook Ajá Igual que sus aventuras, señor Vélez Claro Y todos los favoritos del día Claro Claro Y sus favoritas del día Bueno, dejemos la selga entonces Y... Ah, cómo corrió, ¿eh? Sí, exacto Cómo corrió Se empieza a poner cochino el panorama, ¿eh? Y quedó un rato Bueno Bueno Yo había estado leyendo algo Sergio Mete Algo de... Para entender Vamos a decirlo de esta manera Para entender brevemente Que es un pequeño concepto Que es el concepto de Latinoamérica Así que capaz que me pongo medio calle 13 No sé Por momentos Puede ser Puede ser, ¿eh? No hablemos mucho de calle 13 Que estoy muy enojado con ellos Después otro día lo voy a contar por qué Bueno No sabía eso, ¿eh? ¿Cuál estuvieron acá? ¿Comodoro? Sí, sí, sí Ah, pero tuvo caro Claro Mejor pongámonos onda Intijimán y Yapu Que son más Bueno Sí, sí, porque Sí, calle 13 No... Medio cochinos Son medio cochinos La guita, ¿no? Sí Sí, sí Kilapayun Vamos con Kilapayun Claro, vamos con Kilapayun Sí Kilapayun Kilapayun Entonces La idea era solamente tirar algunas pequeñas líneas de qué era el concepto de historia latinoamericana En este breve espacio de la naciente de Rocampo en la 90.3 Es decir, un concepto que podía dibujarse como Hispanoamérica Un concepto que podía dibujarse como Iberoamérica Un concepto que podía ser Sudamérica Que es el famoso insulto Sudaca Que es como el más ofensivo Indoamérica Otro que a veces... Ese no es tan famoso como los otros anteriores Afroamérica Es otro capaz que está más pegados con aquellos que están tan enfermos de la música como Meteor y el Bomba No, dijiste que ibas a tirar unas líneas de América Y me parece que está el perro ahí de Sonosis ahí Pensándose que eran líneas de Merca El labrador del puente El labrador del puente Se quiere sumar, ¿eh? Sí, parece Porque hay que abrir los micrófonos, ¿no? Claro Todos esos conceptos que andan ahí en literatura, en prensa, en producción de ficción, en historia, en filosofía Todas esas conceptos como que están ahí y como que todos refieren a lo mismo De tal manera que resulta bastante asoroso plantearlo así como una forma tan tríptica Sino que habría que un poco desmenuzarlo Y por eso estos pequeños apuntes que están acá reflejados en papel marrón Permiten que entender algunas cosas Primera cosa que habría que decir que todos esos conceptos como Hispanoamérica, Iberoamérica Sudamérica, Latinoamérica, Indomérica, Afroamérica Son cosas que en realidad a veces como que encierran algo que termina siendo algo homogéneo, cerrado, hermético Es decir, algo que con cuestión de decirlo representa todo un continente, ¿verdad? Y eso no es tan así porque cuando el proceso de construcción histórico que dio la pertenencia a una nación Pertenecer a una voluntad concreta, ya sea institucional o aceptar a Latinoamérica como una identidad histórica Que solo es una identidad que integra una unidad Eso no estaría bien decirlo porque cuando se construye una identidad cerrada, hermética A veces no se empieza por pensar que la construcción de Latinoamérica No es una unidad cultural, territorial o política cerrada Sino que esa construcción de Latinoamérica implicó varias cosas Primera cosa que habría que decir que la construcción de Latinoamérica implicó pueblos que fueron testimonios del sufrimiento y del impacto de los conquistas Eso habría que decirlo en primera instancia Quizás como segundo elemento habría que decir que todas esas economías que fueron amasalladas por la conquista de los blancos Fueron sometidos realmente con economías de plantaciones Donde el mestizaje, tanto de negros esclavos, tanto de asiáticos, también en condición de servidumbre Hizo que también empezara a romper esa idea de entender solamente que existe una sola entidad Sino que hay muchas jugando Y quizás como último, como otro punto para fortalecer esta idea de que no es una unidad Sino que hay muchas unidades, es decir, múltiples unidades para hacer lo que es Latinoamérica Habría que decir que la inmigración, la inmigración de principios de siglo Y las inmigraciones que siguen construyéndose tanto de Bolivia, es decir, Argentina Argentina hacia otras partes de Latinoamérica De Brasil, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Haití Es decir, los movimientos que se generan fundamentalmente para buscar laburo Que es lo que escasea Hace también que la inmigración sea otra variante Donde uno va construyendo identidad en cada lugar que va tirando el cuerpo Y eso hace que, por ejemplo, la idea de Latinoamérica como unidad cultural En realidad no es una unidad cultural Sino que hay muchas cosas que están construyéndose como construcción política latinoamericana Eso ha hecho que, por ejemplo, y con eso ahí tiro la pata para el micrófono de Neuquén Eso ha hecho que a veces, es decir, le tiro la pelota a las que saben Sergio y Quimete Ha hecho que, por ejemplo, el concepto de Latinoamérica ha sido también capitalizado para hacer riqueza, ¿verdad? Y capaz que por ahí puede llegar el enojo de Sergio Y, sí, sí, es casi como una marca, digamos Es como una marca, ¿no? Como que queda bien Claro, como cuando uno va y, no sé yo, va a Buenos Aires No, Neuquén, Neuquén, ¿qué? ¿La Patagonia? Ah, la Patagonia Sí, sí, sí Como esta, ¿no? Buenos vinos allá, che, ¿eh? Es, claro Viste, la Patagonia La Patagonia Sí Latinoamérica, digamos Es como que engloba en un concepto Es una marca, digamos Es una marca Que vende Sí, tal cual Tal cual Es una marca que vende Y en esa marca Bueno, hay toda una historia que contar cómo se fue construyendo, ¿no? Porque esa construcción de esa marca que se vende, que funciona, digamos Que permite acumular riqueza y dinero a algunos Hace que, a veces, eso que no es homogéneo Eso que es diverso Porque si hay algo que caracteriza a Latinoamérica es la diversidad Ya sea con sus construcciones artísticas Ya sea con sus construcciones literarias Con sus construcciones históricas Con sus construcciones de resistencia No es algo que sea Que se pueda decir Latinoamérica Y está todo englobado con esa sola palabra Pero es así que, por ejemplo Hay una palabra sumamente Periorativa, violenta, negativa Que se haya realizado Hacia los habitantes de este continente Que ha sido el término de Sudaca, ¿no? Claro El término de Sudaca Que el término de Sudaca Acoge a A lo más visceral A lo más marginal A lo más, a veces, deplorable Por lo menos Que se ha construido fuertemente en el cine, ¿no? El cine norteamericano En la sociedad norteamericana Que en las sociedades europeas Claro, en Europa Es... Fuertemente, ¿no? ¿Sos sudamericano? Sí, pero Digamos, más que nada Es algo que se nota muchísimo En España En España Sí, digamos Yo tuve la oportunidad De estar En este último tiempo De estar unos días ¿Vos no tuviste la suerte De estar en París también Y ver unos espacios Muy grandes? No, yo estuve Más suerte Estuve en Londres Santiago Mucho mejor todavía Que París Bueno, un chiste muy cortito Después te lo contamos Pero, digamos Incluso Uno iba Tal vez, viste Con ese resentimiento Bueno, puta Llegamos a justo ahora Que está todo el despelote De Malvinas Que se yo Y al contrario Hubo una camaradería Bastante importante Interesante No hubo Menosprecio alguno Por ser Sudamericano Incluso argentino También estuve dando vueltas Por Edimburgo Y no podían creer Que una persona De tan lejos Se había ido hasta allá Y estaba recorriendo Lugares históricos Que ellos consideran Muy preciados Entonces Después Otros amigos Que han tenido La posibilidad De viajar a España Es ahí donde se nota Muchísimo resentimiento Para con El sudamericano Digamos No sé por qué De dónde De dónde vendrá eso Pero Digamos Por lo menos En los lugares Donde pude estar Al contrario Digamos Hubo un recibimiento Muy cordial Viste O sea No era que Haciera una fiesta Pero Un respeto Bastante importante Por venir Desde otro lado No, sí Sí Absolutamente Y Y Y en eso Que Bueno Esa palabra Tan violenta Como es El ser El ser ese De presentarse Como sudaca Hace que Justamente Se plantea Que En la distribución Que se hacen Del lenguaje También implica Fuerte Fuerte componente De racismo De racismo ¿Verdad? Sí 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 Claro Y Y ese racismo Hace que Finalmente Diría un autor Que El año pasado Usamos mucho Cuando estábamos En otro espacio Que Que era Que era Foucault El racismo Sea El elemento Más claro De eliminar De eliminar Al otro Y eso Los latinoamericanos Pertenecientes Tanto Al lenguaje Español O al portuñón Que tiene Una parte Bastante importante De la torta Latinoamericana Hace que Justamente Retomando esto Que decía Le Bomba El ser Sudaca Sea justamente O en los discursos Que hacen El resto De Personas Que vivitan En otras tierras Sea el concepto De eliminar A los otros En ese caso A nosotros Y solamente Quería tirar Eso hoy Para arrancar Para empezar A tirar la pelota Para tirar El primer botín Y Y habilitar Esos Escasos minutos Que quedan Para que El Bomba Y Meteor Sigan animando En la 90.3 Nos dejaste La pelota picando La pelota latinoamericana ¿No? ¿Qué podemos rematar? Claro ¿Qué buscamos? Pero Este Bueno Es la Lo que pasa Que Si acá Hubiesen estado Las especias Capaz que la historia Hubiese sido distinta ¿No? Cuando venían Claro Se encontraron con oro Y después fueron arrasando Con todo lo que iban Encontrando por el camino ¿Viste? Absolutamente Este Y así todo encima Nos desprecian Tras que se llegaron Nos vaciaron Y encima Se nos cagan de risa Pero por ejemplo Otra de las cosas Que contaba mi vieja O sea Tuvo mucho mayor inconveniente Para ingresar a España Que para ingresar a Londres Que vos decís Bueno Está todo mal Justo 30 años de la guerra Nada O sea Fue O también Me imagino Con todo No Con el marroquí También Con el marroquí O sea Incluso con el marroquí Hay parte Donde lo mandan a sentarse Al fondo del colectivo Digamos Como pasaba en Estados Unidos Con el racismo Bueno Que los negros Se tenían que sentar al fondo Bueno Con los marroquíes Los colectivos Son básicamente Igual Es Es muy bravo Es muy bravo Realmente Profe Le mandamos un abrazo grande Abrazote para Para los dos jugadores ¿Eh? Muchas gracias De 16 a 18 El aire de Rock and Pop